Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí otra vez. Mirad qué pedazo proyecto os traigo hoy. ¿Qué? Es un álbum de fotos con libro de firmas para celebrar un 50 cumpleaños, el de Carlos. ¿Qué premisas me dieron? Pues bueno, pues que a Carlos le gusta la huerta, las cosas rústicas y basándome en eso busqué unos papeles que yo creo que le van a gustar. Portada de madera, con su nombre, más maderita, rafia y el 50 está aquí, es muy discreto, a ver si lo veis. Ya lo estáis viendo y el cierre es esta gomita elástica porque creo que lo va a necesitar, está gordísimo y no lleva fotos, cuando lleve fotos esto va a crecer y habrá que sujetarlo de alguna manera. La encuadernación con espirales. Mirad, ¿eh? Mirad, mirad qué gordito que es. Lo estáis viendo, mirad qué gordito ha quedado. ¡Guau! Tenía mucho miedo, la verdad, de cómo hacer esta portada, pero un día me levanté por la mañana y ha fluido solo. Y estoy súper contenta porque me encanta cómo ha quedado. Y espero que a Bego y a Carlos les guste también mucho. ¿Qué más? La trasera, pues muy cálida, en plan rojizos. También pidieron que tuviera tonos rojos. Pues nada, la trasera es como una mantita cálida. Vamos a verlo. Ahí le quito la goma. Por cierto, lleva anillas de las más grandes, de una pulgada y un cuarto, en color oro viejo, me parece que es este. Y vamos allá. ¡Ah! Medidas, medidas. Mide 21,5 por 26,5. ¿Qué más? Lleva 8 páginas para fotos. A ver, en esta ocasión no le he hecho ninguna cosa en la tapa. Lo he dejado así porque quieren pegar muchas fotos y lo he dejado así pues para que peguen. Aquí nos cabe una foto de 10 por 15 perfectamente en este huequito aquí, ¿vale? ¿Ves qué chulo? Incluso una de 7,5 por 10 aquí si queremos empezar a llenarlo de fotos. Y esto me encanta porque dice, todo el mundo tiene una historia que contar. Me encanta la frase. Entonces esto se abre. Y podemos empezar a contar la historia de Carlos. Aquí escrita y dejarla oculta. O pegar fotos si queréis, pero a mí me ha encantado esto así. Se cierra con un trocito de becker, todo en marrón y blanco. Si soy capaz. Es que es tan fino que se escurre. Vale. Bien, esto siempre se me suelta. Esto es un lacito que me sujeta a la cascada de fotos. ¿Veis? Es una cascada para fotos de 10 por 15. Que tiene este sistema de imán. Se supone que se sujeta, ¿veis? Se sujeta bastante bien. Y nada. Le he dejado una, dos, tres y cuatro fotos aquí. Con sus, igual que el de su hijo, lleva las esquinas así para encajar las fotos. Y la parte de atrás, pues para pegar la foto sin más. O escribir si queremos. En esta página, esto está aquí parcialmente pegado por si queremos encajar una foto así, por ejemplo. ¿Por qué no? Vamos a poner una foto así. Y al abrir esto, pues ya tenemos, aquí ya lo estáis viendo, ya tenemos un montón de espacio para fotos y un montón de espacio para fotos. Y se sujeta con este sistema de pasador. Pasamos página. Uy va, que me estoy adelantando. Vale. Como veis, me gusta coordinar siempre las páginas que se enfrentan una con otra. Me gusta que estén coordinadas. Este papel me encanta del ciervo con madera. Y le he dejado liso para que ponga la composición que quieran. Y aquí lleva un bolsillo. ¿Veis? También lleva un bolsillito. Y aquí le he metido esta tarjetita con espacio para tres fotos. Una, dos y tres fotos. Lleva las esquinas roqueladas. Y aquí le he puesto esquineras de estas a mano para encajar la fotografía. De 10 por 15. Sí. Y es que pierdo la noción. Tantos que estoy haciendo. Vale, las que ya habéis visto, las siguientes dos. Ya empezamos un poco a la naturaleza a explosionar. Y aquí tenemos... Una doble para fotos. ¿Veis? Una foto aquí. Otra foto aquí. Y otra foto aquí. Y esto yo, pues, lo he dejado así. Si queréis pegar foto, pegáis. Por cierto, no hemos hablado de cómo pegar las fotos. Generalmente recomiendo cinta de doble cara. De este estilo. Cinta de doble cara. Unas tiras detrás de la foto. O recomiendo un poquito de pegamento de barra. Un poquito porque si se humedece mucho la fotografía, luego se abomba todo y queda fero. Siguiente parte, estas dos. Que se abren, se sujetan con este sistema. Voy a abrir uno, no todos, porque si no... Y se abren así. El otro se abre exactamente igual. Nos caben tres fotitos. Y dos aquí. Cinco fotos en total. Y se ata así. Vamos a pasar la cinta y hacerle un nudo y un lacito. A ver. Si puedo. Ya os digo, que es que se escurre y lo quiero hacer rápido. Y no puede ser. Siguientes dos. Como le gusta el Real Madrid. Digo el Real Madrid. Uy, perdón. El Athletic de Bilbao. Pues le he puesto aquí el sellito y la palabra fútbol y un baloncito. Y aquí puede poner fotos relacionadas con su pasión. O con su equipo favorito. Y aquí ya, pues tenemos esto que tiene un imán. Y tenemos este sistema. Se abre así, se abre asado. ¿Veis? Es un sistema de solapita por aquí. Escondida de solapita por aquí. Y cerramos. Aquí. Esta página me encanta como ha quedado. Como también le gusta la huerta y la cocina. Pues le he puesto estas cositas. Y aquí es un bolsillito para encajar fotos. Así. O lo que quiera. Aquí tenemos una solapita. ¿Veis? Lateral. Con un imán que me la sujeta. Y mucho espacio para fotografía. Y esto está hecho con dos etiquetas de la colección. Las he pegado así para que no se vea. Blanco por detrás. Este de aquí se lo vi. Y quiero recordar que se lo vi a Marien. Y me gustó. Como es una diana. No sé por qué. Me inspiró. Para meterle unos imperdibles por dentro. Y la idea es que el imperdible sujete las fotos. Los imperdibles sujetarían así las fotografías. Y aquí tenemos una solapita grande. En este lado. Voy a moverlo para que lo veáis. Solapita grande. Aquí podemos pegar fotografías. Y aquí poner más fotos. Y aquí poner más fotos. Y es que además este es un bolsillito. Por lo que podemos meter fotos así o meter alguna historia. Siguiente. Estos páginas. Buah, esta también me ha encantado. Tenemos mi sistema de apertura especial. Ya sabéis que se abre así. O se abre así. Me encanta. Chulo. Y luego aquí tenemos esta solapa que nos sujeta dos tarjetitas de la colección. Y a su vez nos sujeta estos tarjetones grandes. Que van metidos aquí. En esta solapa que se abre. Me encanta. Lo acabo de decir, ¿no? Dos veces seguidas. Pero es que me parece que ha quedado una composición de página muy bonita. Y la última. Pues que es un papel muy bonito. Y al final he decidido que no le voy a poner nada para que pongan lo que quieran. Y luego lleva diez hojas para firmas. Ya que se lo van a regalar en su cumpleaños si quieren dejarle dedicatorias. Pues estas diez paginitas para que firme la familia y los amigos. Ah, y la tapa trasera así también. Liza imitando madera. ¿Qué os parece? Vamos a ponerlo otra vez en su sitio. Pesa bastante. Cuando se llene de fotos va a engordar. Y bueno, en fin. Que yo creo que ha quedado muy chulo. Que para algo masculino yo creo que le va a gustar. Eso espero. Aquí tengo el cierre. Que no sé, os lo he enseñado. Solo le he atado del centro con un ojal, una eyelet. Y nada más. Voy a terminar de cerrarlo. Aquí. Ya está. Espero que os haya gustado. Que os dé ideas para álbumes masculinos. Y nada más. Que nos vemos muy pronto en otro vídeo. Besucos, cucos para todas y para todos. Hasta la próxima.